...donde el fútbol verá luz en el Stadium of Light. Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Y estará Arsenal contra Young Boys. Nadie se hubiera pensado que este equipo en los tres primeros partidos iba a demostrar ese carácter que lo está llevando de momento con ese objetivo que tienen en la cabeza, que es llegar a conseguir el título. Hay que mantener el ritmo, hay que mantener la cabeza fría, pero bueno, un poquito de alegría tampoco viene más. Maquí. La Sevilla en esa intercepción. Fantástica jugada. Es bueno ese en paz interceptado. Ley de la ventaja, el árbitro... Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Y de acá hasta el final del partido, acarreando esta tarjeta amarilla. Maquí. Velo Zoglu. Velo Zoglu. Anderson. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Enorme posición. Qué maravilla amarillo, Marito. Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Buena pelota y posibilidad de algo acá. Ese balón que sigue con vida. Acá se puede venir algo bueno. ¡Col! 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 Apenas comenzamos todo esto. Ya abrieron el marcador. Uno a cero. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. El Mohamedi. ¡Qué buena acción! Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los quiere. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! Se ve en el tira de esquina al área. Hasta ahí sería lo que se daba. Esta es clara posición adelantada. Anderson. Lo que quiera hacer el Arsenal es que esto termine en gol. ¡Mactone! Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Un respiro de alivio tras esta recuperación. ¡Y ahí está! ¡Afuera! ¡Afuera! Anderson. El Mohamedi. La pelota que es suya. Recuperación cercana al arco rival maravilloso. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. ¡Clarísima oportunidad! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! Dos goles de diferencia. Y con esto seguramente el control del partido en sus manos. Siga, 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 dice el árbitro. Está bien para el árbitro en las manos. Esto puede ser. El palo dice que no. ¡Muy surca! Levantaron la bandera. Se ha apurado, me parece. Ya llega el entretiempo. El equipo local parece aturdido en la cancha. Golpeado, tratando de encontrarse después de este marcador que le está dejando con una diferencia abrumadora. Yo creo, Fernando, que este equipo nos ha demostrado que puede jugar mejor que ahora. Así que hay que poner toda la carne en el asador. No está todo perdido. Claro que este partido se puede remontar. Pero hay que arreglar algunas cositas. Tremendo cómo se viene el Arsenal buscando el gol. Se mandó antes. Tenía que aguantar un poco fuera de juego. ¡Gol! 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 Maravilloso cómo saca el esférico. Lo que se pretermina el botón y mira lo que acaba de hacer. Gran trabajo de la defensora intercepta justo a tiempo. ¡Gol! 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 A darle la pelota Se lanzó bien hacia la pelota la arquera Hasta ahí nada más llegó Un equipo desconcertado Eso es lo que se ve cuando regalan tanto el balón ¡Thunderson! ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción Están metiéndose de nuevo en el partido Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió de maravilla La presión muy arriba Roman la pelota Y consiguen el gol La difícil tarea de ser árbitro Ahora viene el momento de la decisión Se va a bolsear La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Tipo calcetín viejo Salve ese tiro libre Floch y para afuera Muy buen rechazo Llevaba peligro el centro Buena pelota y posibilidad de algo acá Toma una pelota ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Fue una gran atajada! McDonough ¡Va bien esa pelota! ¡Va bien esa pelota! ¡Se viene el gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apaneció! ¡Con el pie derecho se ha levantado! ¡3 a 2 en la pizarra de vallas! ¡Festival de gol! ¡Tremendo como se viene el árbitro albocando el gol! Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Se viene el área ¡Se extendió el árbitro! ¡Sí! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo Y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron ¡Clara intercepción! ¡Ha interceptado bien el pase! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Un pase regalado! ¡Muy fácil le quedó! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¡Mira si se tienen ahora la contra! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! ¡Marcador igualado con todo esto! ¡La intensidad del aumento! ¡Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido! ¡Está quedando sin problema la pelota! ¡Avísele a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá! ¡Ahí les quedó la bocha! ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Mira eso! ¡Pega en el polo! ¡Acá les anunciamos el fin de la jugada! ¡Yo no sé si tendrán otra oportunidad! ¡Pero esto ya se está acercando al final! ¡Y me gusta esta jugada! ¡Clara oportunidad! ¡No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina! ¡Si lo meten lo ganan! ¡Vanderson! ¡Quedó en la madera! ¡Y el peligro que se esfuma si no más! ¡Llegó bien a la bocha! ¡Se queda con ella! ¡Y se viene! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Y entró! ¡Gol! ¡Este Italia está que tiembla! ¡No lo puedo creer! ¡Este equipo se acaba de poner en ventaja! ¡Señores! ¿Cómo no va a celebrar este gol el equipo? ¡Si nos fijamos en el reloj! ¡Esta pre... ¡Se ha terminado!